Les desean un cordial y afectuoso saludo, siguiendo con lo que tiene que ver con la fase del diseño del servicio dentro de nuestro curso ITIL, hoy les voy a mostrar lo que tiene que ver con la gestión de la disponibilidad. Muy bien, ¿cuál es el propósito o meta de la gestión de la disponibilidad? Es garantizar o asegurar que cada uno de los niveles de disponibilidad se cumplan y que estos sean acordes y que estos cumplen o superen las necesidades actuales y futuras en el negocio. Esto buscando que sea de una manera oportuna y rentable. La gestión de la disponibilidad también busca cumplir varios objetivos, crear y mantener un plan actualizado de gestión de disponibilidad. Eso es muy importante, eso nos da claridad, nos da luces sobre la disponibilidad que tenemos para los distintos servicios y aplicativos. Con eso también contribuimos a que se despejen dudas con respecto a los temas de disponibilidad. Como complemento a lo que ya habíamos dicho antes, entonces garantizar la disponibilidad según lo acordado y asimismo, cuando se planteen hacer modificaciones, evaluar el impacto de cada una. Esto también buscando asegurar la toma de medidas proactivas para mejorar la disponibilidad de los servicios. Un concepto muy importante es el concepto de disponibilidad, como tal, es la capacidad de un servicio, elemento o componente de configuración para ejecutar su función. Esta se mide en porcentaje. ¿Y cómo se calcula este porcentaje de disponibilidad? Muy sencillo, se toma el tiempo acordado de servicio menos el tiempo de caída, todo esto, sobre el tiempo acordado de servicio multiplicado por 100. Ahí obtenemos el porcentaje de disponibilidad. Aquí otros conceptos y definiciones que vale la pena tener en cuenta en lo que tiene que ver con la gestión de la disponibilidad. Sistemas de información de la gestión de la disponibilidad. Función vital de negocio, tolerancia a falla, resistencia. No me voy a entrar en el detalle de cada una, se los voy a dejar en la presentación para que ustedes lo puedan ver más a fondo. Como ya dijimos, entonces la disponibilidad, confiabilidad, capacidad de dar mantenimiento y la capacidad de servicio. Bueno, espero que les haya interesado el video. Esta ha sido la cuarta parte de lo que tiene que ver con gestión de la disponibilidad dentro de la fase de diseño del servicio. Espero que les haya interesado. En la parte inferior tienen para que le den me gusta, para que se suscriban al canal. Asimismo, en la descripción del video voy a dejar el enlace de la presentación para que la puedan visualizar. Y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.